Empezamos la segunda predica de la serie Esta es nuestra historia Hablando de la familia Y estamos utilizando la vida de Jacob y de José Y hoy quisiera predicar sobre el tema Nadie cocina como mamá Nadie cocina El texto es cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos Su padre lo reprendió Y le dijo ¿Qué clase de sueño es ese? Porque José les había dicho que las estrellas y la luna lo iban a adorar Entonces el papá se enojó, Jacob se enojó ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Es una pregunta que le hizo Estaba molesto Jacob porque le faltaba discreción a José como vimos el domingo pasado Pero interesantemente le dices ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo Vamos a ser tus esclavos? Declaración interesante porque su madre de él había muerto ya Tal vez hace como 15 años Porque en este tiempo José tenía como 17 años Y Benjamín nació un año o dos después pero en el nacimiento de Benjamín muere Raquel su madre Y ella le pone Benoní entonces hijo de mi sufrimiento Pero Jacob tomó el niño cuando muere Raquel y dice no No, no va a ser Benoní va a ser Benjamín hijo de mi diestra o de mi mano derecha Y le cambió el nombre Entonces a quien se está refiriendo aquí Jacob cuando dice ¿Quieres decir que tus hermanos y yo y tu madre te vamos a adorar? Bueno se estaba refiriendo a la habilia, la sierva de Raquel Que los había criado especialmente a Benjamín Y Jacob la había tomado como esposa y le está diciendo como una madrastra, una sustituta Pero ese no es el cuento en este día Lo que quiero sacar de aquí es que sucede cuando una madre está ausente Porque aunque José tenía a Bilia como madrastra no tenía a su madre Los diez hermanos en su contra celosos y airados con él Porque lo favoreció su padre Entonces no tenía protección No tenía una madre que lo cuidara allí Tal vez Bilia sí pero no como su verdadera madre Entonces ¿Qué sucede cuando el hijo se siente abandonado ya sea por muerte? Un niño a quien se le muere su madre durante su niñez O cuando nació murió su mamá, nunca la conoció O después ya de niño muere la mamá o de jovencito Hay separación y ausencia por causa de la muerte Pero también por causa del abandono Que se fue, los dejó y los abandonó También hay separación y ausencia cuando hay largas horas de trabajo Y la madre soltera por ejemplo se ve en la necesidad de trabajar Y dejar a sus hijos, la crianza de sus hijos en manos de una tercera persona En ocasiones la madre está físicamente presente Pero emocionalmente ausente Y los niños son afectados negativamente con la ausencia de una madre Entonces todos sabemos como cocina mamá Todos sabemos como los platillos de albóndigas, de tacos, de enchiladas De taquitos, de espagueti cuando se hace media italiana Y pues las costillas y las empanadas Y los casserole, el pozole, las albóndigas Nadie, nadie cocina, miren nomás que gloria al Señor Wow, chile con carne y tantas cosas Bueno vamos a despedirnos hermanos Ya me voy a comer porque me dio mucha hambre Nadie cocina Aquí si hermanos, aquí si ya me voy con ese menudo que está ahí Y todos sabemos pues que el sazón de la madre El platillo ya se conoce especialmente ya con una mamá Con experiencia, ya que sabe manejar esa cocina Y llega el hijo hasta casado del trabajo Y se llena de los burritos porque sabe que allá el arroz Todavía no está como debe estar Y llega un poquito lleno Y la esposa se enoja Bueno comiste con tu mamá verdad Comiste con tu mamá Y porque nadie cocina con mamá Pero hoy no estoy hablando de los platillos de comida Estoy hablando de el cuidado De como una madre nutre Aconseja, acompaña a sus hijos Porque cuando la madre está ausente Como en el caso de José Pues los platillos están vacíos Vacíos perdón Y frente a una madre ausente El niño entonces desarrolla un comportamiento Que sigue una secuencia típica Primero su corazoncito protesta ¿Dónde está mi mamá? Si está ausente por muerte pues se le tiene que explicar al niño Se da cuenta Se da cuenta El año pasado Sepultamos a la hermana Norma Que era leal Y dejó niños Dos niños Y cuando hablo con el hermano leal Le digo como están los niños Y creo que la niña si se dio cuenta Y en el cumpleaños Tuvo que ir a cantarle su happy birthday Pero al cementerio Pero al cementerio Y el niño todavía no se da cuenta Un primo, sobrino mío Una prima mía murió Y recuerdo que en el cementerio Cuando la sepultamos Era un niño Y tomaba su chamarra Y la tiraba Como tirándola a Dios Como tratando de capturarla Arrestar la atención de Dios Como para hablar ¿Por qué? ¿Por qué se fue mi mamá? Pero a lo menos se sabe que murió Pero que de las madres ausentes Que están allí pero no están allí Que viven allí pero no están allí Entonces el espíritu del niño va a protestar Y luego va a sentir después de esa protesta Una desesperación Y luego viene el alejamiento La ausencia de la madre No permite que se enciende el cariño Sino que enloquece las emociones Y al final La salida es bloquear Los sentimientos amorosos En un niño con madre ausente Hay mucho temor por la separación Pero también hay temor Cuando la madre hace presencia Porque el niño está pensando Cuando se volverá a ir ¿Qué estamos diciendo con esto? Que ustedes son de mucho valor Hermanos Ustedes son el corazón del hogar La luz del hogar El calor del hogar La fragancia del hogar El contentamiento del hogar Cuando usted está contenta Todo mundo está contento Cuando usted no está contento Cuando la sangre preciosa de Jesucristo Nos ayude Usted inmediatamente sabe Cuando entra a la cocina Y mamá está feliz Pásenles hijo La luz encendida La música Las fragancias de la comida Pero cuando mamá está enojada ¿Nunca ha llegado usted esposo Con una esposa enojada? ¿Cuál cocina? Está apagada la luz Y cerrada la puerta Y una nota Ahí está el microwave Dios te bendiga Y todos creo Yo no Yo nunca 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 Pero yo sé que Muchos de ustedes Han llegado a casa Y queremos que estén bien Hermanos Porque las necesitamos Porque nuestros hijos Dependen de usted Desde el inicio Desde el nacimiento La vida del niño Depende de usted Es la figura más importante Y el no tener una madre presente Entonces Trae consecuencias mayores Trae sentimientos negativos En la criatura Se va a sentir Solo Y sin valor Dado que no reciben El cariño Y el afecto Esto se puede tornar Entonces A frustración Y ira Eso entonces Esos sentimientos negativos Se pueden tornar En mala conducta No responder Correctamente A las instrucciones Hacer demandas No razonables O ellos mismos Dañarse En términos más generales Un niño Parece estar siempre De mal humor Y estos son Respuestas comunes A la ausencia O pérdida De una figura maternal Entonces Se necesita paciencia Y afecto Son vitales Cuando los niños Están creciendo Eso puede producir Problemas con relaciones Sociales Entonces La conducta social Del niño Sufre Puede ser Porque no confía En alguien O porque no ha aprendido Las habilidades Necesarias Para interaccionar Con el mundo Entonces Un niño Con la madre Ausente Puede tener problema Conectando Con los demás Y luego Pues dependen En aquellos Que si Le ayudan El niño Crece con mucho temor Y puede crear Una máscara Para ocultar Su dolor Usted Hermana Preocúpese Cuando su niño De 8, 9, 10 años Le diga Tú no me quieres Tú a mí No me pones Atención Ay Estás loco Vete para allá No Ponga atención Es necesario Ellos están gritando Que necesitan Una madre Presente Porque nadie Puede ser La mamá Podemos Llenar un rol Podemos sustituir Pero solo la mamá Puede ser mamá Las necesitamos Los niños Las necesitan Después de eso Vienen entonces Los desequilibrios Emocionales Irritabilidad Baja Baja Autoestima Depresión Ansiedad Y luego No son motivados O sea Un niño que no quiere estudiar Un joven que no quiere trabajar Puede ser Que faltó conexión Con la mamá Y luego Esto puede traer En extremos casos Problemas de salud Dicen algunos expertos Que los problemas Cardiovasculares Provienen Precisamente De esas emociones Que puede sentir Un niño Entonces Sea por muerte O porque la mamá Está siempre En el face O siempre Viendo la novela O siempre Envuelta En ella Mismo Arréglese Lo más Pentecostal Que pueda Pero Hay mujeres Que se envuelven Dos horas Para hacer el cabello Y dos horas Para las uñas Y me faltaron Las de los pies Póngase unas botas Y evítese Tanta cosa ¿Me explico? Y envueltas En ellas Mis amigas Mi trabajo Mi carrera Mi tarea Mi profesión Y mi esposa Siempre ha dicho Duramente Si quieres una carrera No tengas hijos Le pegué un nervio Y lo siento Feliz día De las madres ¿Qué dice la Biblia? Lo que dice Raquel Es muy cierto Pero ¿Qué dice Pablo? Dice Sin embargo Las mujeres Se salvarán Si tienen hijos Si confían En Jesucristo Y si aman a los demás Y viven con modestia Y santidad Entonces las instrucciones De San Pablo Era precisamente Que te vas a salvar Teniendo hijos Dice Entonces no necesito Ser bautizado O recibir el Espíritu Seguro que sí Pero en criar a los hijos En manejar Nadie puede manejar La casa como usted Hermano Nadie puede Nadie cocina Como mamá Entonces En ese medio ambiente No es No es una No es rebajarlas Nada más Nos quieren en la cocina Nada más No hermano Ser ama de casa Ser madre Ser la que cuide el hogar Es elevado Ante los ojos de Dios Que el hombre Y las mujeres feministas Lo hayan bajado A decir Yo también puedo ser Lo que quieran ser Y si lo pueden ser Dios nunca subaja A las mujeres Dios nunca las desprecia En la Biblia Parece que las culturas Si dice Que Jesús multiplicó Los panes y los peces Y alimentó a cinco mil No contando No contando las mujeres Y los niños Como que las mujeres Pero si comieron Pero si Pero dice No contando Y no sé si es algo Solo en la gramática Pero parece que las mujeres No contaban Pero si cuentan Y las celebramos ahora Y las honramos Porque nadie cocina Como mamá En las iglesias Que supervisaba Timoteo Pablo le tuvo que dar Instrucción A Timoteo Porque algunas viudas Quedaban viudas Muy jóvenes Y andaban Pues ya sin marido ¿No? Como dijo un hermano También No Se muere Se muere el esposo Y la esposa Queda rodando Y dijo otro No, no rodan tanto Dice al rato Hayan donde parar Pero allí Hubiera sido Un buen lugar Donde ustedes se ríen Yo les ayudo Entonces había muchas Parece ser Que había muchas viudas Y San Pablo Le da el consejo Y le dice Di esto Además Hablando de esas viudas Jóvenes Se vuelven perezosas Y se acostumbran A andar de casa en casa Para llevar Y traer chismes Y para meterse En asuntos ajenos Y hablar De lo que no deben O sea Esto es Pablo Esto es la Biblia No dije el pastor Nos llamó chismosas No, la Biblia Por eso Quiero que las viudas Jóvenes se vuelvan A casar Y que tengan hijos Y se ocupen De cuidar A su familia Así que Así los que no creen En Jesucristo No podrán Criticarnos O sea El cuidado de Pablo Es que las mujeres Tuvieran un lugar Una casa Hijos Y un esposo O si quiere ser soltera Pues gloria a Dios También Pero no va a ser Madre Si es soltera ¿Están bien hermanos? Presiento que Todavía están pensando En el menudo Lo siento Como decía Apúrese pastor Porque eso me dio Muchas ganas De comer ¿Verdad que sí? Ahora En Proverbios 31 Hay lo que se llama La mujer Ideal Y describe Que esta mujer Cose Cocina Viaja Compra terrenos Vende terrenos Bueno Es comerciante Y es muy Ideal Y tal vez No creo Que exista Esa mujer Es un ideal Pero en parte De esa descripción En el Proverbios 31 15 Dice Se levanta Aún de noche Y da comida A su familia Y raciona A sus criadas O sea Sirve Platos Cocina Alimenta Alimenta A su familia Y ya hablamos Un poquito De lo que pasa Con la madre Ausente Cuando no hay Alimento En el plato Cuando no hay Fe Oración Protección Lo que pasa Con los niños Como se siente Pero Hay madres Que si Cocinaron Platillos Deliciosos Y vamos a ver Tres de ellas Y vamos a ver El propósito De cada ellas Porque cada niño Tiene un propósito Ese niño De tres años Que usted tiene En sus brazos Dios lo dejó nacer Lo trajo a este mundo Con un propósito Ese muchachito De nueve años Tiene un propósito Y desde siempre El enemigo Ha querido Parar Los planes De Dios Porque cuando Dios Da vida La da Para que se le sirva A él Se le alabe A él Se trabaje En el reino De él Y por eso En los tiempos De faraón Quiso faraón Matar a los niños En los tiempos De Herodes En los tiempos De Jesús Otra vez Quiso matar A los niños Y en nuestros tiempos Se están abortando Millones y millones De criaturas Porque cada una De esas criaturas Es una boca Que va a adorar A Dios Dos manos Que van a levantarse Cuando yo considero Mi familia Tengo ocho nietos Son dieciséis manos Que deben adorar A Dios Ocho bocas Y somos Somos ocho Y ocho Somos dieciséis En mi familia Treinta y dos manos Ya somos una congregación FTC Valverde Ve Y todos Todas esas dieciséis bocas Para adorar a Dios Nuestros hijos Nacieron Para servirle A Dios El Señor El Señor Los quiere ver Trabajando En su reino Dios Tiene dones Para cada uno De nuestros niños Y hijos El diablo Lo que quiere hacer Es destruirlos El diablo Quiere verlos Sirviéndole a él Alejados De Dios Y así fue En el caso Del primer platillo Que vamos a ver El platillo De Jocabet La madre de Moisés El libertador Fíjese nada más El caudillo El que sacó a Egipto Por mano De Moisés Dice la palabra Del Señor Alabado sea el nombre Del Señor Usted no sabe Quien tiene allí En sus brazos O aún en su cuerpo Si está embarazado Usted no sabe Quien es el que está allí Será un predicador Será un Uno que Dios Le va a dar El don de sanidad Será una intercesora Será una mujer Que va a liderar Será una Débora Será una Ruth Hermanos Tenemos que ver A nuestros hijos Desde el filtro Desde la perspectiva De los propósitos De Dios Su niño No es nada más Para darle comer Y a ver que pasa Instruye Al niño En su carrera Para que Para que cuando Fuese grande No sea parte De ella No está hablando De ser médico O abogado O empresario Está hablando De una carrera Dentro de la Del reino De Dios Necesitamos levantar Una generación Que alabe A Dios Lo más triste Para mí Como pastor El ver niños Que aquí corrían Cantaban Subían Estaban en las clases Pasa un verano Y ya regresan Los muchachitos Con poquita barga Un bigotito Que ellos quieren Que crezca más rápido Pero les falta unos años La voz un poquito gruesa Y ya Antes Pastor ¿Qué les pasó? ¿Quién se les metió? ¿Quién los ¿Quién los aconsejó? ¿Quién los influyó? ¿Ni influenció? ¿Quién? ¿Ni influenció a Dios? Es triste hermanos Que nuestros hijos Estén yendo De los caminos De Dios Por eso cada padre Y no dije esto En el inglés No sé por qué Pero la última Semana de mayo Los voy a invitar A todos A un ayuno De tres días Martes Creo que es 20, 21 y 22 Si no me equivoco Después van a salir Por allí Y el text Que les mando Pero vamos a Vamos a Voy a llamar A un ayuno De tres días Es fácil Ayunar tres días ¿Saben por qué? Porque es un ayuno De 21 días Menos 18 días Usted en la mente Póngase Voy a ayunar 21 días Y a los Y a los tres días Ya come ¿Ve? Es fácil Pero vamos a ayunar Por nuestros hijos Vamos a ayunar Por los que están lejos Vamos a ayunar Por aquellos jovencitos Que ya no quieren Servirle a Dios ¿Ve? Y cuidado hermana Que un muchachito De 11 años Yo no quiero ir a la iglesia No mijo Pues yo si quiero Que tú vayas Súbete No, no, no ¿Cómo va a dejar Hermano? Usted pesa Tantos kilos Fíjense que dije Tantos Y él pesa Mucho menos ¿Quién va a ganar? No deje que le gane Gloria a Dios Necesitamos proteger A nuestros hijos Es lo que hizo Jocaved Y ella En ella En el platillo De Jocaved Vemos protección Para el propósito Un hombre Y una mujer Se casaron Los dos eran De la tribu de Libí Tiempo después Ella quedó embarazada Y tuvo un hijo Al ver la madre Que el niño Era tan hermoso Lo escondió Durante tres meses ¿Por qué lo escondió? Porque el dictamen El veredicto De Faraón Cuando Cuando mueve El Faraón Que conoció a José Que trajo a Israel A Gosén Con 75 almas Dice Jacob Se cambiaron De Canán A Gosén Les dio las mejores tierras Y allí comenzaron A crecer Y a multiplicarse Y luego muere El Faraón Que conocía a José Y sube otro Faraón Que no conoció a José Y esta Esta gente Este pueblo Se iba multiplicando Eran buenos mexicanos Seis hijos Ocho hijos Doce hijos Quince hijos Y el El Faraón Pensó Y dijo Estos están creciendo Muchos Y si viene un enemigo Y nos ataca Y ellos se unen Al enemigo Nos van a conquistar Entonces Fíjense lo que hizo Les dio Orden A las parteras Que Estuvieran atentas Que si nace Una niña La dejan La dejan Vivir Pero si nace Un niño Lo matan No querían Soldados No querían Hombres Y varones De guerra Sin sonogramas Sin aparatos Para decirle Que era Hombre y mujer Aunque las abuelitas Siempre sabían A ver ven para acá Mujer Y le atinaban Y le atinaban Pues si Tienen 50 y 50% Para atinar Y otras Yo vi una vez Que le puse Aquí una aguja Y le estaba Va a ser hombre Y le dije Es la aguja De la bruja No había No había No había No había Como saber Entonces Imagínese usted Aquella madre En los dolores De parto Y los dolores Del alma Porque ahí Estaban los soldados Vigilando Y las parteras Tenían Orden Del faraón De matarlo Si era niño Imagínense El suspiro De la madre Cuando nacía Una niña Y la tomaba Y gracias a Dios Pero imagínense El sufrimiento Y el dolor Agudo Cuando nacía Un niño Y ni le daban Tiempo De abrazarla Ni de besarlo Y se lo llevaban Y lo mataban Pero hubo algo En esta madre Jocabel Que dijo Yo no voy a dejar Que ese faraón Y su Su Veredicto Toque a mi hijo Y por eso Dice la Biblia Aquí Que lo escondió Por tres meses No sé Que les pagó A las parteras O como fue Pero ella Se quedó Con Moisés Pero ya Un niño De tres meses Hace ruido Llora Grita Los soldados Andaban por ahí Y como no pudo Seguir Escondiéndolo Tomó una canasta De juncos Le tapó Las rendijas Con asfalto Y pasta De resina Y puso Al niño Adentro Después fue Y dejó La canasta Entre los Juncos Que crecían A la orilla Del río Imagínense El corazón De Joquebet Era Dios Le había puesto Este sentir Porque en esa Canastía Iba el liberador Futuro De Israel Iba el que Dios Le iba a dar Las tablas De la ley Y los diez Mandamientos Alabado sea El nombre El Señor Era Era el que Dios Le iba A mostrar El tabernáculo En el monte Como dice Hebreo Cuando Moisés Iba a elegir El tabernáculo En el desierto Le dijeron Mira Haz todas las cosas Conforme al modelo Que se te ha mostrado En el monte El hombre Aquel Que vio Cara a cara A Dios Cuando Aarón Y Miriam Se pelearon Con Moisés Dios los trae A los tres Frente al tabernáculo Lo regaña A Aarón A Miriam La regaña Y le da Lepra Y le dice Mira Cuando yo hablo Con los hombres Dios Yo les hablo Por sueños O por visiones Nocturnas Pero no así Con mi siervo Moisés Cuando yo hablo Con él Yo hablo Cara a cara Alabado sea el nombre El Señor Jesucristo Y usted no sabe Si su hijo Va a ser uno De que Habla cara a cara Con Dios Usted no va a ser Sabe si es un liberador De todo un país Usted no sabe Que dones Que 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 Ministerio Le va a dar Dios A usted Entonces Cuídelo Hermano No deje Que el veredicto De Faraón Del diablo El diablo Aborrece a sus hijos Con la misma intensidad Con que Dios Los ama El diablo No está jugando Hermanos El diablo Quiere que su niño De 11 años Ya esté adicto A la pornografía Él ya Es lo que quiere El diablo Él quiere que su niña De 14 años Ya salga embarazada Él quiere que Que se hagan Alcohólicos Y drogadictos Y lejos de Dios Y ateos Es lo que quiere El diablo Pero el Señor Lo reprenda Porque él no tiene poder Y no es siempre El diablo El domingo Vamos a ver El domingo próximo Que no es siempre El diablo Si, si Es que Fueron unos hermanos A Tijuana Por ahí Por la revolución Y la pancho No sé qué Y estaba el diablo Sentado en una esquina Llora y llora Y llora Y los hermanos Pasan y le dicen No pase Cristo ¿Por qué lloras diablo? Esos hermanos De Fuente de Verdad Me culpan todo a mí Yo acá ando en Tijuana Dice Y ellos se habían culpado Porque así somos Los hermanos A veces Proteja a su hijo Hermana Proteja a su mente Proteja a sus ojos Proteja Hermanos No dejen a sus niños Ir a dormir Nomás a donde quieran ¿Con quién? Se van a quedar allá Con mi hermana Si el vecino Es un perverso Que acaba de llegar De Michoacán Habla Señor ¿Me explico? Usted no sabe Y a veces Miren No dejamos las cosas De valor Con cualquier persona Usted le deja Su chequera Cuidame mi chequera Usted le deja Su reloj No Pero a los niños Los dejamos Ahorita vengo Y distraído Necesitamos Califatear Estas Canastillas Porque están Porque están en el mundo ¿Cómo lo haría Jocabez? Cuando lo besa Por última vez Señor Yo no sé ¿Qué pasó aquí? Pero Tú cuida Pon tu mano Sobre Ella no sabía Que iba a ser Moisés Es más Ella ni le puso El nombre Imagínense Ahí se quedó Paradita Y ahí va la hermana Miriam Corriendo Ahí va en la corriente Ahí va en la corriente Y en eso Va saliendo La hija del faraón A bañarse A estar en el río Un tiempo Y ve la canastita Y le dice a sus siervos ¿Qué es eso? Y cuando lo Lo toma La abre Ahí está un niño Moisés Y luego Miriam Viene y dice Ay que bonito niño No necesitas una niñera Yo conozco a alguien acá Que cobra bien barato Y era la mamá ¿Y saben qué? Lo regresa a la casa Y luego le paga Para criarlo Dígame que los diseños De Dios No son perfectos ¡Aleluya! Y mi hijo Quebet Sabía Que solo tenía Un poco de tiempo Ella sabía Que cualquier día Iba a venir La hija de faraona A llevárselo Al palacio Y así fue ¿Usted cree Que Jocaved Lo dejó estar jugando Videos todo el día? Pues no No existían Yo estoy seguro Que cuando lo acostaba Oraba con él Y le decía Mijo Mírame Mírame Moisés Tú no eres egipcio Por tus venas Corre la sangre De Abraham Y de Isaac Y de Jacob Y tú eres el hijo De la promesa Dios va a ser algo Grande contigo Grande contigo mi hijo Y conforme fue creciendo Le inculcó El temor de Dios Tú vas a ir Al palacio Allá hijo Allá hay muchos dioses Allá vas a ver Hombres Dioses De mármol De piedra La mitad 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 Va a ser muchos dioses Pero fíjate bien Tienen ojos Y no ven Tienen manos Y no pueden tocar Tienen boca Y no Pero tú Pero tú le sirves A Jehová De los ejércitos Ese es nuestro Dios Con razón Moisés se pudo sostener Como viendo al invisible Y tenemos que inculcarle A nuestros hijos Mijo Nosotros no creemos En la evolución Creemos en la creación Mamá Mamá Pero la maestra Dijo Está crazy Para que aprendas inglés De pilón No, no, no Mijo La Biblia dice Que en el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y allá te van a enseñar Que está bien Que se casen dos hombres Y que se casen dos mujeres Y van a decir Que la homosexualidad Y el lesbianismo Es igual Y que tú debes respetar A todos No, varón Y hembra Los creó Y nosotros No creemos en eso Y allá te van a ofrecer Alcohol Te van a ofrecer Ver cositas En los teléfonos No mires, mi hijo Tenemos que enseñarle A nuestros hijos A sostenerse Como viendo al invisible Pero si la mamá anda Todo el día En otro mundo Hablando con los amigos No, por Rigo no cambia Pobre Rigo Ni yo cambiara ¿Me explico? Andas Te quiero mucho Feliz día de las madres Pero si no te digo ¿Quién te va a decir? La mesera Allá en el lucioso Ahorita no te va a decir esto Gloria Hermana Ya tienes hijos No se trata de ti Se trata de ellos No les gustó Esa nomás La hermana Margarita Y la hermana Estas dos Estas dos me ayudan Ya no se trata de ti Se trata de ellos ¿Qué? Para levantar Una generación A Jehová Proteja a sus hijos Protéjalos De las mujeres extrañas Ya tienen 14 años Por ahí Y se le arriba Una de 18 Con cuerpo desarrollado De modelo Y la mamá Inmediatamente Es mi amiguita Tiene que orar Antes que se le enamore Antes que lo seduzcan Usted necesita intervenir Esconderlo de faraón Esconderlo del diablo Esconderlo ¿Y saben de lo que estoy hablando? No, no, no Pero si la mamá Los lleva al mago Para que se vean allá A escondidas del papá Dejen decir en hebreo Uy Usted es la que está sembrando Y así fue Así fue Hay un segundo platillo Dije que había tres Y luego el menudo Tenemos a Ana La madre de Samuel El profeta Imagínense Joquebet La madre de Moisés El caudillo Ese fue un platillo De protección Para propósito Aquí Ana La madre de Samuel El profeta Oración Para propósito Ustedes saben la historia Muy bien No la voy a decir Ana quien era Era la mujer del cana El cana tenía dos mujeres Penina y Ana Penina tenía diez hijos Ana era estéril Interesantemente Parece ser Que todas las matriarcas O las madres De los grandes hombres Fueron estériles Sara Esposa de Abraham Rebeca Esposa de Isaac Y Lea Esposa de Jacob La madre de Samson Y luego la madre de Jesús No era estéril Pero era virgen Así que A Dios le gusta Trabajar Desde lo imposible Por eso Si usted se siente estéril En alguna área De su vida Crea en Dios Para poder decir Con Pablo Cuando soy débil Es cuando soy fuerte Porque cuando soy débil Dependo en Dios Y Penina La irritaba Y se burlaba De ella Porque tenía Diez hijos Y Ana no tenía hijos Y era visto Como una maldición No tener hijos Y fueron a Silo A adorar En el tiempo De las fiestas Y iban a comer El cana les compraba Le daba dinero a Ana Le daba diez veces más Pero sin hijos O sea No tenía que abrazar No tenía visión No tenía un hijo Y en vez de irse Al Victoria Garden Se fue al altar Y una de las oraciones Más preciosas Que usted va a ver En 1 Samuel Capítulo No sé qué Ahí usted Lo buscan No les voy a dar todo Trabajen Yo tengo más salidas Que un corral viejo Y se fue al altar Y comenzó a orar Dice la Biblia Que solo sus labios Se movían Pero no salía voz De ella Y el Elí El sacerdote La vio Y dijo Mujer Digiere tu vino ¿Hasta cuándo Vas a estar borracha Aquí en el altar? No, no soy No estoy ebria A mi Señor Soy una mujer Trabajada De espíritu Y estoy afligida Y me estoy derramando Delante de Dios Porque yo Le estoy pidiendo A Dios Un hijo Alabado sea el nombre El Señor Y la oración De Ana Produjo Un hijo Y la oración De una madre Es poderosa Hermana Si su hijo Es drogadito Y está en la prisión Ore Si su hijo Es ateo Y se fue por allá Ore No hay nada Como la oración De una madre Que doble En la rodilla Y como aquella Viuda Inoportuna Viene delante Del juez Justo en su caso Y le pide Al Señor Yo no sé Cómo funciona Pero la oración Funciona Especialmente De una madre Me acuerdo Cuando nuestros hijos Iban creciendo Y creo que primero Sammy Pegó esos años De 17 a 18 Y nos dio Los problemitas Que ustedes ya La mayoría conocen Y si no Pues pregúntenle Y llegaba yo a casa Y mi esposo Estaba en el cuarto De Sammy Incada en la cama Allí Agarrada en la almohada Y de la sobrecama Allí Y clamando a Dios Y no lo voy a soltar Señor Y llorando Y llorando Y cruzamos los valles Y luego cuando vino Missy Con sus Con sus Todos fueron Más o menos bien Pero también Con sus cositas Raquel me dice Missy la ve Un poquito Es conectada Vas a hablar con ella No Me voy a meter A su cuarto A orar Y cuando ellos Se iban Raquel se metía A orar Yo creo que Cuando llegaban Al cuarto Sentían la gloria De Dios Hasta que pasó Aquí Había sacado Todos los diablos Y demonios Y todo lo que Querían oprimirlos A ellos Hermanas Si no es una opción Orar por los hijos Necesitamos orar Usted necesita Orar por sus hijos Ana oró Y Dios le dio Al profeta Samuel Ore 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 Si está embarazada Ore por ellos Cuando nazca Ore por ellos Cuando estén chiquitos Ore por ellos Póngale cercas De protección Póngale paredes Póngale alrededor Arriba Por debajo Señor Ayúdalos Guárdalos Y reprendo Y usted necesita Reprender los diablos A sus propios hijos Si ya es muy tarde Y sus hijos Se han ido Al mundo No cese de orar Ore 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 ¿Cómo funciona Pastor? Yo no sé Yo no sé Cómo funciona La luz Pero le prendo El switch Y prende Yo no tengo Que andar figurando Hay que se pegar No, no Yo sé Nomás Prendale Así es la oración Ore Antes de irse a la escuela Sáquenlos allí Y ore Ore allí Ore Y a veces las mamás Se exageran Pero está bien Mi mamá nos decía Mi cuñado El hermano de Raquel Y andábamos por ahí De Pues de culto en culto Pero también de traviesos Él Y Mi mamá nos decía Después de las 10 de la noche El diablo anda suelto Y nosotros nos reíamos Hasta que una noche Nos dimos que si era suerte Cierto Y ahí venimos rápido Porque el diablo Andaba suerte Si las mamás saben Ellas saben Ay mamá Cómo es exagerada Tu mamá Ya cambiaron los tiempos Pero acabo de dar Tres horas por ti Te disierno hasta el alma Así que Te compones Sus hijos casados Ore por él Ore por la nuera Por aquella Por esa Ore Y por último El plato de Eunice La madre Del obispo Timoteo Imagínense Joquebet Madre Del caudillo Y Ana Madre del profeta Tu abuela Loida Y tu madre Eunice Confiaron Sinceramente En Dios Y cuando me acuerdo De ti Me siento seguro De que tú También tienes Esa misma confianza La fe No fingida Y Eunice Nos sirve El platillo De fe Para el propósito Recuerda Que desde niño Has leído la Biblia Y que sus enseñanzas Pueden hacerte Sabio Para que aprendas A confiar más En Jesucristo Y así Sea salvo Cuando una madre Le enseña la Biblia A su hijo Está asegurando Su salvación ¿Me explico? Tenga fe Hermana Tenga fe Estas mujeres Fueron mujeres De fe Y que sus hijos Se acuerden De usted Mi mamá Era una mujer De fe Tómese de los cuernos Del altar Y crea Fe Es creerle A Dios Y si Dios Da una promesa Créale Con todo su corazón Señor Tú decide Me la vas a Ahora o mañana O pasado Pero me la vas a dar Porque tú no eres mentiroso Y yo te creí Y aquí estoy Y tú vas a salvar A mi hijo Y tú vas a sanar Y tú vas a ser Alabado Y fe Oh hermano Si la iglesia De veras Le creyéramos A Dios Con fe Mucha fe Y habitó En la abuela Se la traspasó A la mamá Loida A un Eunice Eunice A Timoteo Timoteo Ahora a los pastores Que supervisaba Y los pastores Que supervisaba A los miembros De la iglesia Por la fe De una abuela Gloria Como me gustan Esas hermanas De fe Aleluya Crea 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 Creale a Dios ¿Sabe lo que vamos a hacer En este ayuno? Vamos a pedir Que Dios regrese A todos los pródigos No levanten la mano Pero cuantos tienen hijos Que no les sirven a Dios Hijos que ya no les Hijos que nunca Le han servido Eso es terrible Hijos que ya no Un tiempo Le sirvieron Y ya no le sirven Eso es aún Más terrible Pero la oración De una madre Clamando a Dios Con sollozos Y lágrimas Y gemidos Indecible Porque no sabe Cómo orar Pero el Espíritu Intercede por usted El Espíritu Detecta el dolor Que usted tiene Por su hijo Por su familia Por sus nietos Tiene nietos perdidos Aleluya Aleluya Le dije a Raquel Otro día Tengo poquito pendiente De una nietecita Y está chiquita Porque le veo Porque le veo un corazón Fe Fe Protección Oración Nadie cocina Como mamá Cocina Esos platillos Yo quiero orar Por todas Las madres Les voy a pedir Que rapidito Pasen aquí Adelante Vengan Vengan Hermanas Madres Solteras Viudas Solas Madres 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 Gracias.